En un mundo que vive sin amor Eres tú mi libre canción Y la inmensidad se abre alrededor Más allá del límite del corazón Nace el sentimiento En mi dace el llanto Y se eleva altísimo Y va Y vuela sobre el gesto de la gente A todo lo más noble e indiferente Ajeno al beso cálido de amor De puro amor En un mundo que Pisionero es Libre respirábamos Tú y yo Pero la verdad Clara brilla hoy Y nítida su música Solo Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan ya purísimas En ti El velo del fantasma del pasado Cayendo deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor De puro amor Y recubro a ti Dulce amado que No sabe el camino Más sabe que de verdad Al lado tuyo Vendré Si quieres tú Cae un día el muro recubierto de las rosas selváticas Revive o no Revive o no Se eleva o no Bosque abandonado Y por ello sobreviviendo virgen Se abre o no Se cierra o no En un mundo que Pisionero es Libre o no Libres respirábamos Tú y yo Pero la verdad Clara brilla hoy Y nítida su música Sonó Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan ya purísimas Por ti En velo del fantasma en el pasado Que ayer no deja el cuadro immaculado Y se alza un viento tímido de amor De puro amor Y recubro a ti Y recubro a ti